Bueno, producto de los incendios forestales, el gobierno decretó emergencia agrícola en 72 comunas afectadas por las llamas. Vamos a profundizar en los efectos que tiene esta decisión, también en el debate político. Nos acompaña en el estudio Luis Mayor, ex ministro de Agricultura. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Sebastián. A ver, señor Mayor, partamos por este hecho en particular y por el impacto que genera desde el punto de vista del sector agrícola, porque la crisis de los incendios ha destruido casas, viviendas de muchísimas personas, mil viviendas allá en el sector de Santa Olga, pero también ha destruido las tierras y, en definitiva, las herramientas de subsistencia de muchísimas personas. Las medidas que está dotando el gobierno desde el punto de vista de la emergencia agrícola, ¿son las correctas? Sí, eso es correcto. Incluso a mí me tocó también decretar emergencia agrícola a una cantidad parecida de comunas. En la oportunidad que me tocó asumir. ¿Por incendios, sí? ¿O por sequía? No, por las dos cosas. A nosotros nos tocó una sequía muy, muy severa y, además, muchos incendios. Acuérdense que yo asumí con el incendio de las Torres del Paine, y ahí me tuve que trasladar inmediatamente a Quillón y Floría, en la octava región, y no paré. O sea, yo a la oficina llegué prácticamente como a los 20 días de haber asumido. Sí. Y fue, es tremendo. Y es tremendo ver, sobre todo, la desesperación de los pequeños agricultores. Porque esto, el fuego no discrimina. No discrimina por quintil. Arrasa lo que... Arrasa todo, 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 grande, pequeño. Y los chicos son los que más sufren, porque se les queman sus cultivos, sus bosques, sus animales. También. Si un pequeño agricultor, cuando se le quema o se le muere la Junta de Huelle, sufre más quemando, se afecta a la familia muchas veces. Entonces... Muchísimo gran amor. Es por eso que nosotros, me acuerdo que, con el director de INDAP, cuando nos instalamos en el incendio de Quillón y Floría, casi entre medio de las cenizas y las llamas, pusimos unos móviles del Banco del Estado, que empezamos a entregarle unos bonos de ayuda a la gente que no tenía que comer. ¿Qué medidas se deberían adoptar en esa línea, cree usted? Algo por ahí, porque cuando se catilla la emergencia agrícola... ¿El apoyo de crédito? Se entregan fondos regionales. Y hay fondos también que están para estas emergencias, tanto en el Ministerio como en fondos del Estado, la ONEMI, pero los fondos regionales también se ponen a disposición. Entonces, ahí se puede llegar, sobre todo, a los pequeños agricultores. Con todo lo que hay en relación que se está haciendo ahora, fardo, alimentación para los animales, pero también una cosa que es lo que más valoran. Esta gente queda sin cerco, queda desprotegido. Hay que llevarles estacas, hay que llevarles alambre de púa, hay que llevarles grapas, hay que llevarles herramientas. Hay que llevarles un hacha para que puedan cortar ese árbol, digamos, que está quemado. Cosas básicas, pero es lo que necesitan. ¿Y la recuperación del terreno, desde un punto de vista un poco más técnico quizás, pero estos terrenos son utilizables en el corto plazo por los agricultores? Bueno, depende. Si esa persona, porque aquí también hay otro mito, siempre se cree que las grandes forestales son los dueños de los bosques. Hay cualquier cantidad, son de las grandes superficies. Pero sobre todo la séptima región y sexta región costa son pequeños propietarios los dueños de los bosques, que abastecen a las grandes empresas. Que venden su producción. Y claro, y viven de eso porque son suelos, clima y topografías que nos admiten muchas veces cultivos o ganadería. Entonces, el daño es muy grande porque reponer un bosque de pino, eucalipto, son entre 8 y 20 años. Entonces, hay que ver cómo se va a ir en ayuda a esa gente. Claro, porque necesitan una solución pronto. O sea, no de años, sino que de semanas. Oye, y tienen que seguir comiendo, igual que los que tienen animales. Tú les vas a llevar fardos de pasto, qué sé yo. Y eso les va a permitir alimentar a esos animales por 15 o 20 días, pero pasto no van a tener lo más probable hasta la próxima primavera. Señor Mayor, vamos al tema de la discusión política. Quizás algunos consideran que no es el momento de discutirlo, pero me parece que también a la luz de lo que estamos viendo, de cómo está actuando CONAF, por ejemplo, también se puede abrir la posibilidad a ese debate político. De hecho, el ministro Fernández planteaba ayer la posibilidad de que CONAF pasara a ser una organización dependiente del Estado directamente. ¿Cómo evalúa usted el funcionamiento de CONAF? ¿Y qué sugerencias cree que se deberían adoptar o hacer más bien para cambios a futuro? Sí, bueno, precisamente hay que crear una nueva institucionalidad. Eso es de todas maneras. Es por eso que nosotros presentamos el proyecto de ley para transformar a la CONAF en un servicio público. No se le olvide que fue rechazado por cuatro votos en el Senado, precisamente por muchos de los que están reclamando hoy día que hay que hacer esto. Teníamos comprometidos los votos de varios senadores, que hoy día están en la nueva mayoría. ¿Quiénes, por ejemplo? Del Partido Matavistano. Y que en esa oportunidad, y voy a decirlo con esa, les bajó una pataleta, digamos, por unas actuaciones del gobierno, y decidieron negarnos la sal y el agua. ¿Como represalia política? Precisamente. Y ellos estaban totalmente de acuerdo, porque, como incluso lo dijo el Senado Saldía, dijo, esto no puede ser. Una institución de derecho privado usando platas públicas, como es la CONAF... Es un engendro muy raro. Es un engendro que entraba todo. Entonces, por eso que había que transformarlo en un servicio público. Ahí tuvimos de los sindicatos, que eran muy de izquierda, una oposición, porque al terminar su contrato de trabajo en una empresa privada y pasar a un servicio público, lo que ellos querían es que se les indemnizara completamente los años de servicio y se los recontratara de nuevo. Nosotros conseguimos con la Contraloría que esos mismos contratos pasaran a la Administración Pública y se les reconocieran los años de servicio. Sin finiquitarlo. Y no finiquitarlo, reconocer los años de servicio. Entonces, por ahí nos trancamos. Pero, como le digo, eso está. Yo creo que aquí tienen que haber... Tú mismo lo dijiste, Sebastián. Yo creo que hoy día hay que proponer cosas. Después hagamos un análisis de lo que ha ocurrido. Que yo creo que hay unas falencias tremendas, una descoordinación. ¿Falencia de qué nivel? A ver, hoy día no sabemos quién dirige esto. En un momento sale el Ministro del Interior, después sale el Director de la CONAF, después sale alguien de la ONEMI. Nosotros creamos un comando conjunto que ha actuado todo el año, que lo dirige la CONAF. Está el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por eso firmamos varios acuerdos. Acuerdos como, por ejemplo, con Brasil, que nos permitió traer los Hércules en aquella oportunidad, que hoy día también se podría hacer. Con los gobiernos de España, con el gobierno de Argentina. Que Argentina hoy día no nos puede ayudar porque está con incendios igual que nosotros. Una institucionalidad que funcionaba todo el año que preparábamos, 90 brifes, que se llaman, que son las brigadas del Ejército. Se adiestraban, se capacitaban y se les daba equipo. Porque tampoco es cuestión de meter gente en un incendio que no están capacitados. No, no tienen las condiciones. A la gente de CONAF también se les daba una capacitación de más de un mes. Hoy día están recibiendo algo de cuatro días, una cosa técnica. Con las empresas forestales, nosotros no teníamos complejo con las empresas privadas. Entonces actuamos conjuntamente. Las empresas privadas tienen 2.000 brigadistas y tienen cerca de 30 aviones. Ahora, la pregunta que yo me hago, señor Mayor, tiene que ver con si es que Chile era capaz de estar preparado para una emergencia de este tipo. Uno puede estar preparado hasta cierto punto. Chile podrá estar preparado para enfrentar un terremoto grado 9, grado 9,5. Pero uno 10 quizás se escapa de las manos. Y este incendio pareciera que estaba fuera de cualquier cálculo y cualquier proyección. Bueno, la CONAF lo dijo en octubre. Que ellos estimaban que iba a ser una de las temporadas más bravas, digamos. Más intensas de los últimos años. Pero no sé si a este nivel, con 300.000 hectáreas... Tienes toda la razón. Pero cuando uno está coordinado, está preparado y está anticipado, minimiza. No voy a decir que se hubiera evitado. A lo mejor en vez de 240.000 hectáreas, hoy día estaríamos cerca de 150.000, que es lo que es gravísimo también. Pero tú puedes estar más organizado en todo lo que es emergencia. Porque yo creo que proponiendo cosas, Chile ya con esto tiene que tomar una lección de una vez por todas, como fue con el terremoto del 27F, y establecer una institucionalidad de todas maneras. Porque estos cambios climáticos es algo que viene a instalarse. Sí, esto va a ser cada vez peor, ¿no? Entonces, va por la CONAF, que hay que transformarla en una institución pública, pero de verdad, con financiamiento. Dos, el tema de los brigadistas, ya tiene que ser una cosa permanente de todo el año, y hacerlo en unión con las empresas privadas y coordinado a nivel internacional. Que sean brigadistas casi profesionales, que actúen en el hemisferio sur en esta temporada, puedan actuar en el hemisferio norte. En la otra, hay unos brigadistas españoles fantásticos, que podrían venir en esta época, podrían ir los nuestros a España, por poner un ejemplo. Después tiene que haber una institucionalidad, voy a exagerar, casi como la OTAN, digamos, pero a nivel sudamericano. Para que entre varios países tengan una organización de apoyo mutuo y puedan comprar estos supertanques, porque un país no puede tener una flota o dos o tres de estos supertanques y los demás. Tiene que haber una coordinación completa, que apague incendios en el Amazonas, en nuestros bosques en Argentina, en Chile, no sé, en Bolivia. Eso ya hay que tomarlo a un nivel en serio, a ese nivel, ¿te fijas? Y tiene que haber una cabeza visible, casi una institución que sea independiente del poder político, casi como un banco central. Pero este es un problema de gestión, entonces, más que de recursos. Yo creo que hay un problema de improvisación ahora y que nos pilló descoordinado, absolutamente. Por eso te digo, tú ves que hay una falta de coordinación, oye, vamos a traer un avión grande. Yo el otro día en Twitter dije, traigamos, por favor, los Hércules, que están disponibles, que apagan en el Amazonas. Salieron inmediatamente, incluso funcionarios públicos van a decir, no, pues si los aviones grandes no sirven. Bueno, llegó el supertanque porque los trajo un privado y ahora es el avión, digamos, que casi nos va a salvar, que está funcionando, que se ve que es efectivo. Un sur no en terreno, sí. Entonces, pero nosotros deberíamos estar organizados como país, como continente, tal vez, o como cono sur, para tener la posibilidad de traer esos supertanques que hoy día no están trabajando, porque son del hemisferio norte, que está con nieve. Los aviones anfibios que tienen en España son espectaculares, que trabajan no solamente en esto, trabajan en rescate de personas, en otras cosas. Entonces, esto ya hay que tomarlo como una cosa muy profesional. Y con una envergadura y una institucionalidad acorde. Con una envergadura distinta, sí, acorde. ¿Y con recursos mayores también? Pero obvio, tiene que haber recursos mayores. Pero si, por ahí leí una información que esto le está costando 3 mil millones de dólares al país, digamos. Bueno, ahí está la respuesta, pues si podemos evitar eso o minimizarlo, es de todas maneras. Ahora, ¿cómo terminó la CONAF en su gobierno, bajo su administración en ese momento? Usted era ministro de Agricultura. ¿Y cómo está ahora la CONAF? Mire, yo casi no quiero entrar en esa área en este minuto. Yo creo que se analiza y hay que hacerlo después. Pero, vuelvo a repetir, creo que hay mucha improvisación. Un ejemplo. Se pusieron a comprar aviones. Si los aviones no se compran, se riendan. Un avión, tú tienes que mantenerlo, tienes que tener pilotos, tienes que tener seguro, tienes que tener mantención y lo usas 4 meses al año con suerte. Cuando ahora están parados en el inferior norte y tú los arriendes y los traes. Nosotros arrendábamos aviones y los traíamos. Por ejemplo, en las Torres del Paine, un éxito fue el helicóptero ruso, el Kamov, que sacaba agua de los lagos y la tiraba arriba inmediatamente. Ese incendio, porque hay gente por ahí que está desinformada, se controló en 6 días un incendio con vientos de 100 kilómetros por hora. Porque los incendios tienen dos etapas. El control, que tú lo acorralas, ¿no es cierto? Y después la extinción, que depende del lugar. Mira, el helicóptero polaco que se compró el año 2009 costó 8 millones y medio de dólares. Tuvo dos años y medio sin volar porque no había piloto. Tuvimos que traer dos pilotos de Polonia, preparar pilotos chilenos, tener una cantidad increíble de dinero inmovilizado en repuesto, en mantención y trabajar 4 meses al año. Es muy bueno, estupendo, pero no se justifica. Hay otras maneras más eficientes. Pero lógico, hay que maximizar los pocos recursos que tenemos. Bien. Eso. Señor Mayor, muchísimas gracias por haber venido. Un encantado, Sebastián. Muy mal.